Estamos todos listos para ver historia Estamos listos para ver historia en India Dale go mi hermano Porque yo sé que todos están con mucha hambre De poder ver lo que nos contiene Una cuenta en India Si capitán Ok tenemos una cuenta de Bitter India Que nos trae esta vaina Uff ya se vio Ya lo vimos 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 en India Ya lo vimos en India perro Ya se vio gente ya se vio Si ven lo que hice aquí hasta arriba All of Elites All of Elites Vamos a ver si sale acá Preferible que salga acá para poder verlo mejor All of Después del 2022 Elite Pass Items solamente estarán en el Battle En el Buya Pass En un Ultra Prácticamente en Drops Ultra Raros Es lo que mi traducción de inglés a español quiere decir Ok Así que del 21 al 31 de diciembre Tenemos eso Un Alt of Elites Y que dice que después del 2022 Los Elite Pass Items Solamente estarán disponibles en el Buya Pass En los Drops Ultra Raros O sea las cajas que darán los cubos efectivamente Pero la pregunta del millón es ¿Cómo funcionará? No jodas No jodas No jodas Si todo esto va a regresar No jodas perro Es que esto es lo que les había dicho gente Esto puede ser que vuelva Todo esto puede ser que vuelva Yo eso lo he dicho muchas veces Todo esto puede volver a Free Fire Perro Todo esto Todo 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 esto Son objetos Lo que parece que no va a volver a la TAM Creo que no va a volver a la TAM No lo aseguro Serían los trajes completos de Pases Élites ¿Me explico? Pero de ahí el resto que serían Esta granada Esta tabla Esta tabla Esta tabla Hermosísima Esta caja de muerte Hasta la bufanda de reyes Todo esto gente puede volver En los Drops Ultra Hiper Mega Raros Esto más o menos va a ser así Para dejárselos clarísimo Clash Royale Una legendaria en un cofre de oro Una legendaria en un cofre de qué sé yo De qué sé yo De un cofre gigante Va a ser así de difícil conseguir uno de estos ítems exclusivísimos en Free Fire Conociendo a Free Fire va a ser muy casi imposible sacarse uno de estos ítems interesantes En algún evento de estas cajitas que te van a dar después del pasebuya ¿No? Un cofre jodidísimo Un cofre jodidísimo Algo jodidísimo de sacar Chaquetas Chaquetas Esta es la chaqueta del Hip Hop Si no me equivoco Esta es la chaqueta del Sakura Esta es la chaqueta del Destructor Chaqueta de Reyes El carro de Destructor Pantalón de Reyes Esto es de Hip Hop Esto es de Sakura Esto es de Sakura Esto es de Hip Hop Hip Hop Destructor Destructor Reyes Reyes O sea Destructor Hip Hop Hip Hop Sakura Sakura Uy Uy Dios mío santo Uy Dios mío santo gente Ok gente La pregunta del millón Gente Tenemos 520 diamantes para esta look royal de pases élites exclusivísimos La cosa acá es la siguiente perro Le damos los 10 giros más uno de 400 ¿No? Me imagino que es la mejor Mi corazón está así loco Mi corazón está así Que se me explota Se me sale del pecho perro 11 días para poder hacer este giro 11 días para poder hacer este giro A la cuenta de 3 2 1 Ninguna cosa interesante perro No No me peleen la salchicha hermano No No que esa huevada Solamente me dieron una pechera del espíritu de pirata De verdad Y ya me quedé sin diamantes casi ¿Y para qué es esto? ¿Cómo lo cambio? Fragmento Los toques pueden ser usados para canquear recompensa Dale, dale, dale Vamos a un giro de 10 O lo que sea que cueste esto Otro más Y otro más Ok Otro más Uf Moradito perro Ay Un fondo hermano Un fondo veterano Un fondo veterano A la mañana siguiente Ok gente Nos volvimos Nos volvimos a A recargar 500 diamantes Tengo 520 No hay recarga acumulada Lastimosamente en esta vaina Pero Lo que si hay es ganas de sacarnos esto de acá perro Oye Te lo juro que Te lo juro que da una emoción Te lo juro que da una emoción Ok Nos dieron una moradita Cuidado que nos dieron una Ay Nos dieron un fondo hermano Nos dieron el No jodas No jodas No jodas Nos dieron el vehículo Nos dieron el vehículo Del destructor Nos dieron un fondo Del sakura O del destructor Creo que es este Y nos dieron un fondo De reyes ¿No? Palacio real El icono del reyes Nada raro en este origami Esto es de sakura hermano Y el carro de No jodas Y esta pechera pues No se de quien sea Pero No jodas No jodas No jodas Nos quedan 3 giros Nos quedan 3 giros No blanquito Nos dieron fonditos Otro Nos dieron otro Blanquito No dieron la mochila ¿Cuál es esta del hip hop? Esta es la mochila gratis Del hip hop ¿No? Y por último Otro fondito más Ok 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 Canjear Fragmentos de pases Ok Tenemos 5 Uy Tenemos la bufanda De reyes Que perro No jodas No jodas Que la podemos comprar Y también Y también tenemos El El Nada Es que no sé Cual escoger No sé Cual escoger Es que por 15 Nos dan la mochila Por 15 nos dan la mochila Perro Y por 30 nos dan En la tabla O sea que con 20 dólares Yo me puedo sacar Todo esto así de fácil ¿No? Hijo de su madre Vamos a hacer lo siguiente Gente Me voy a sacar el pañuelo Dale Me voy a sacar el pañuelo Pero si quieren que recargue Para otro video Porque esto va para Facebook Para YouTube Para tu mamá Si quieren que recargue Y me saque el resto de cosas acá Ya saben papis Ya sabes que hay que hacer Deja like Y comenta Ok Le voy a dar a intercambiar Ok Le voy a dar a intercambiar Y en el siguiente video Le voy a tratar de recargar Unos 2000 diamantes Y me lo voy a sacar todo Pero Voy a tratar de sacarme todo Con 2000 diamantes Dale Confirmar No jodas hermano No jodas loco Bufanda asiática De verdad Bufanda asiática Perro Uff Me veo chacalito Me veo chacalito Perro No Me veo o no me veo chacalito Mi hermano Confirma Y mira Y para terminar de rematar Un fondo de palacio real Y un fondo de sakura Soy prácticamente Un veterano completo Veterano completo Que hijo es su madre Que hijo es su madre Loco Chacala Si M Me Mi ¡Gracias!